La compañía Seosen Vistre posee un gran yacimiento para la explotación de la clinoptilolita, un mineral del numeroso grupo de zeolitas. La cantera se sitúa en Nisni Rabovec, en el este de Eslovaquia. Es uno de los yacimientos más limpios de zeolita en Europa y en todo el mundo. El procesamiento de la zeolita se lleva a cabo en nuestra planta en Vistre. Nuestra empresa invirtió intensivamente en el aumento de nuestra capacidad productiva, la calidad y seguridad de nuestros productos y la reducción del impacto medioambiental. Prestamos mucha atención a la calidad del proceso de tratamiento de zeolita en todas las etapas claves de la fabricación, que incluye explotación, activación térmica, separación, molienda y modificación del material. En nuestro laboratorio certificado efectuamos el control de entrada de la materia prima y de los componentes que entran en el proceso de la fabricación, el control interoperativo y el control de salida del producto final. Además del control de calidad de la producción, nos centramos en la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Nuestro personal especializado trabaja en contacto con distintas universidades, academias de ciencias e institutos de investigación para desarrollar nuevas aplicaciones de productos a base de zeolita natural. En 2019 la compañía puso en funcionamiento una nueva línea de trituración y clasificación que con su equipo tecnológico cumple con las más altas exigencias de calidad y seguridad del producto. Después se lleva a cabo el embalaje de los productos finales de una manera muy efectiva y precisa con el uso de líneas automatizadas de envasado y paletización para garantizar un peso constante de las bolsas. Gracias a su experiencia basada en muchos años de operación y la alta calidad de sus productos, la compañía Seosem se convirtió en uno de los suministradores más grandes de los materiales a base de zeolita en Europa y en todo el mundo. Seosem ofrece a sus clientes expedición y transporte de mercancías por carretera, ferrocarril y transporte marítimo de contenedores. En la actualidad cooperamos con casi todos los países europeos y exportamos la zeolita a numerosos países de América Central, América del Sur y Asia. En Seosem estamos convencidos del beneficio importante que este material excepcional traerá a la sociedad humana en el futuro. Zeolita, material del futuro proveniente de la naturaleza.